Amigos de México Aeroespacial, buenos días. Estamos volando en el avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana, matrícula 3401. Nos dirigimos en este momento a la ciudad de Cuernavaca para participar en la parada militar en esa ciudad. Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad de Puebla y finalizaremos nuestro vuelo sobrevolando la ciudad de México. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy queremos platicar que en México Aeroespacial hemos tenido la oportunidad de volar en distintas ocasiones en diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Aviación de la Armada de México. Y hemos podido dar constancia de la capacidad, entrenamiento y profesionalismo de las tripulaciones de vuelo mexicanas. En México Aeroespacial hemos sido testigos de cómo se realiza la planificación y ejecución de la puesta en vuelo de muchísimas aeronaves. Y que dan fe de la capacidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar complejas operaciones que involucran tanto a personal de mantenimiento, personal de tierra, pilotos aviadores, aerologistas, controladores aéreos y personal de apoyo. Y aunque parece algo muy sencillo de poder realizar una parada aérea o un desfile militar, es en realidad una operación muy compleja, ya que se tienen que coordinar cientos de aeronaves que estarán ocupando una parte del espacio aéreo al mismo tiempo. Además de la preparación y puesta a punto de todas las aeronaves. Finalmente no nos queda más que decirles que estas imágenes son realizadas para que ustedes las disfruten y puedan tener una visión más amplia de lo que son las Fuerzas Armadas Mexicanas. Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicaaeroespacial.com.mx. Que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.